Obviamente el archivo está hecho en RAW, es un archivo crudo, así que ahora lo que vamos a hacer primero es revelarlo, así que vamos a levantar un poco la exposición, vamos a mirarlo más de cerca, obviamente al haber usado el verde para croma, el recorte va a ser mucho más sencillo, vamos a recuperar en los quemados y vamos a rellenar un poco los medios tonos, vamos a revisar que todo esté bien, vamos a bajarle un pelín la exposición para recuperar un poco más y vamos a exportarla al photoshop, esa es Emma, vamos a incluirla ya que está ladrando, y lo que hacemos es duplicar el layer, nos lo vamos a llevar a la otra foto, control C, la cerramos y la llevamos para el fondo, este es el fondo que vamos a colocar la foto de Maya, vamos a achicarlo un poco, esto es para mostrar más o menos, todavía tenemos que ver en cómo lo vamos a hacer, pero a modo rápido de boceto, cómo va a quedar, le aplicamos una máscara, vamos de vuelta acá, y esta es la forma en la que yo recorto cuando laburo con color range, lo que hacemos es decirle qué es lo que queremos separar, con shift vamos sumando, por eso lo que les quería mostrar, cuando a veces la tela pliega un poco porque lo atamos mal, porque por ahí está un poquito tensada en algunas partes, no es ningún problema porque con la herramienta con el shift sumamos esas curvas y ya directamente quedan tomadas y elegidas para el recorte, ahora cuando yo lo que hago ahora es aumentar un poco la fusión para estar seguro que la selección se mete entre los pelitos y me la va a recortar bien, si empezamos a ver que cuando levantamos esto aparece ella, quiere decir que nuestro recorte no va a quedar bien, entonces tenemos que buscar de acuerdo a la iluminación y a los tonos la fusión para que el recorte sea perfecto, igual con croma siempre queda perfecto, le damos un feather de uno, vamos a la máscara y la pintamos de negro, y ahora lo que hacemos es a partir con la máscara, seguir comiendo un poquito hacia adentro el verde, y así va desapareciendo, después lo que hacemos es empezar a trabajar con ella, vamos a ponerla dentro de una carpeta, vamos a poner normal y empezamos al trabajar el clima, primero vamos a sacarle un poco de color, vamos a ambientarla un poco con respecto a la luz que hay en esta imagen, le bajamos la saturación, después agarramos y hacemos unas curvas, donde vamos a bajar un poquito la luz, y ahora empezamos a hacer las bóvedas, donde vamos a generar la tensión en ella, entonces vamos a darle un feather de 300, porque le vamos a hacer una explosióncita de luz, más localizada en el rostro, le damos ahí un poquito, volvemos a este, al desaturado, y le vamos a sacar saturación al rojo, ahora, nos vamos a acercar, y vamos a terminar de emprolijar un segundo, vamos acá, vamos a ir al canal del verde, y se lo vamos a desaturar por completo, así estamos seguros de que no le quedan halos, obviamente después hay que elaborar la piel, todo lo que sería cosmética en general, de una persona, siempre que recortamos, en las partes donde hay pelo, siempre, siempre vamos a tener que reconstituir un poco, y esto es tan sencillo como, buscar un pincel a tamaño, y hacerle un final de pelo más natural, así hay un poquito desmechado, para que no se note el recorte, un poquito ahí, unos pelitos últimos, seguramente cuando han cortado una persona, se han dado cuenta que queda como un poquito serruchado, entonces, estos mechas que acá naturalmente ya están, nosotros las tenemos que agregar, porque sabemos que el color range desaparece, eso, frizz, entonces le agregamos, todo es prolijidad, y como estamos trabajando con tableta gráfica, también vamos haciendo distintas presiones, para que el pelo quede más grueso, más finito, es lo que se ocultó, y lo mismo hacemos en estas zonas, le hacemos, para que quede más natural, porque nadie le queda el pelo perfectamente en casco, y bueno, podríamos después, iluminarla, trabajarle todo el tema del volumen, vamos a darle el contraste, la idea es no, no aburrirlos con un retome completo, sino mostrarles como recorto con el croma, después vamos a terminar de editar bien todo el material, y seguramente lo subiremos a la página de Degradez, bueno, espero que les haya gustado el consejo, cualquier consulta, me pueden preguntar en la parte...